Nuestra idea junto con Carmina es llevar al Congreso otro proyecto de provincia que encabeza Carlos Bernal, llevarlo al Congreso de la Nación priorizando por sobre todas las cosas, los intereses de la provincia de los vampiros y los derechos de los vampiros y las vampianas. En ese orden de idea también lo que hemos manifestado es que nuestra pretensión radica en dejar una agenda abierta con los distintos sectores de la provincia sea los sectores industriales, los sectores productivos, los sectores de trabajadores los sectores mundiales, en este caso el movimiento cooperativo una agenda abierta de trabajo constante y permanente a posteriori del 10 de diciembre una vez asumido como legisladores nacionales. Sabemos las problemáticas que las prestadoras de servicios públicos como entidades solidarias que son sin tener en miras un fin de lucro y un rédito económico de eso que ha hecho padecer algunas dificultades en la aplicación de este modelo económico que estamos padeciendo todos los argentinos y argentinas desde el 10 de diciembre del 2015. Estamos trabajando para que en la elección del 11 de agosto el cambio sea rotundo y quien triunfe sea la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y en ese marco el Congreso Nacional también va a ser un congreso complicado la Argentina que nos dejan, el gobierno de Mauricio Macri va a ser una Argentina compleja que requiere del consenso de todos los sectores sociales para salir adelante y nuestro principio es justamente el de llevar también la voz de las cooperativas al Congreso de la Nación. Siempre lo remarcamos, no vamos a ir al Congreso a levantar la mano en desmedro de los derechos de ningún sector social. Y bueno, creemos que el sector cooperativo ha sido uno de los más castigados también con esto de que justamente decía Alfredo de la hegemonía comunicacional, de la dolarización de las tarifas y bueno, ir al Congreso con los principios cooperativistas tenerlos como eje y como principio rector va a ser uno de nuestros principales lineamientos. Hoy la provincia de La Bamba tiene un proyecto de telecomunicaciones va a crear un ministerio, ahí está una empresa en marcha son las cooperativas quienes están bregando por frecuencias y licencias para poder brindar el servicio de telefonía celular. ¿Es uno de los proyectos? Sí, por supuesto, nuestro alineamiento tiene que ver con que aumentar la conectividad en la provincia, con que no verlo desde un lugar mercantilista y tiene que ver con la difusión de todo lo que tenga que hacer la ampliación de voces y la manifestación de lo que en un momento se planteó con la ley de medios que fue poner por sobre el tapete los intereses económicos de quienes manejaban medios de comunicación. ¿Piensan ustedes que esta concepción de la que estás hablando, de la comunicación como un derecho, también se va a tener que debatir adentro del Frente de Todos? Sí, igualmente creo que el Frente de Todos ha sido quien ideológicamente ha abierto el debate en su momento, quien ha trabajado en ese sentido, igualmente requiere de un tema de ser analizado, de ser estudiado, de ser debatido como cualquier tema comunicacional y yo creo que el congreso que viene va a ser un congreso que va a debatir y va a trabajar en la ampliación de derechos y en la democratización de la comunicación.